Bueno, el otro día habíamos terminado con la parte de secuenciación y nos quedaba ver las técnicas de blotting Perdón, no sé si está grabando Sí, ya puse a grabar Genial Bueno, entonces tenemos que ver dos técnicas de blotting y la tercera que entra dentro de estas tres la vamos a ver en la unidad inmunoquímica Entonces, para ver estas técnicas tenemos que recordar brevemente lo que eran las sondas o probes que son moléculas de DNA simple cadena o RNA que se utilizan para detectar secuencias complementarias una determinada secuencia blanco en algún tipo de material genético Las sondas siempre tienen alguna marca y se utilizan en estas reacciones de hibridación su longitud es variable pero en general son cortas La proporción de G y C tiene que rondar el 50% por supuesto tienen que tener un alto grado de complementariedad con la región que quieren a la que se tienen que unir la que queremos detectar y bueno y hay que al igual que vamos a ver luego con los primers hay que evitar que estas sondas que son secuencias simple cadena adopten algún tipo de estructura secundaria que luego pueda dificultar el pegado a la secuencia blanco En cuanto a la marca que pueden tener estas sondas al principio eran marcas radioactivas que por supuesto son muy sensibles pero por razones obvias están casi en desuso por el riesgo que ello implica y luego se han desarrollado un montón de marcas no radioactivas que van desde compuestos coloreados compuestos que emiten fluorescencia enzimas acopladas que van a catalizar una reacción que genera un producto fácilmente medible ya sea porque tiene color porque emite luz porque emite fluorescencia etcétera Hay un montón de tipos de marcas que pueden tener las sondas y cada una tiene sus características y también su propia sensibilidad y todas estas por supuesto son mucho más seguras Las reacciones de hibridación se pueden realizar en tres formatos En soporte sólido en el cual el ácido nucleico se va a inmovilizar en algún tipo justamente de soporte sólido y luego la sonda va a estar en solución y encontrará en ese ácido nucleico inmovilizado la secuencia blanco Estos tipos de soportes sólidos pueden ser membranas de distintas características de nitrocelulosa de nylon también perlas de látex o magnéticas sobre las cuales se inmoviliza el ácido nucleico También se puede realizar estos ensayos de hibridación en solución en la cual por supuesto tanto el ácido nucleico como la sonda están en solución y es en ese medio en el que se realiza el encuentro o in situ en el cual el ácido nucleico es propio de algún tejido o célula no se agrega de manera exógena y entonces es si la sonda la que se incorpora sobre el tejido o el cultivo celular que se fija previamente y la sonda incorporada en solución va a buscar y a unirse a la secuencia complementaria Esto tiene la ventaja que bueno puede dar algún tipo de información extra con respecto a tipo si es un tejido a qué tipo de célula la sonda se está uniendo o si es una célula que compartimento celular etc ¿Qué factores afectan la hibridación? La temperatura desde ya porque la temperatura va a afectar el grado de pegado de las ondas recuerden que la desnaturalización y la renaturalización depende de la temperatura cuanto mayor es la temperatura que podemos usar más riguroso es el ensayo y si la temperatura es muy baja vamos a estar favoreciendo el pegado inespecífico de la sonda a regiones que no sean totalmente complementarias lo mismo ocurre con la fuerza iónica cuanto mayor sea la fuerza iónica que podemos poner en el ensayo perdón esto es inversamente proporcional cuanto mayor sea la fuerza iónica más posibilidades de pegado inespecífico y si reducimos la fuerza iónica a un mínimo permitido en el ensayo tendremos mayor rigurosidad y mayor especificidad luego hay agentes que desestabilizan las interacciones entre la sonda y su secuencia blanco son agentes que pueden usarse en etapas previas de la preparación del acido nucleico o la preparación del fijado del tejido por ejemplo y entre ellos se encuentra la forma mida la urea ellos pueden afectar el pegado de la sonda y por supuesto la secuencia propia de la sonda con respecto a la secuencia blanco cuando hay toda vez que haya bases no apareadas esa hibridación se va a ver desfavorecida entonces estas técnicas que se llaman de blotting van a dos de ellas que son las dos primeras van a utilizar sondas para revelar o detectar secuencias específicas y la tercera técnica que es el western blot utiliza anticuerpos que hacen a la vez de sondas porque tienen la misma función que la sonda pero como el western blot es sobre proteínas la identificación se realiza con anticuerpos específicos entonces todas estas técnicas son técnicas analíticas que se utilizan para detectar ADN ARN o proteínas específicas en una muestra determinada y están todas juntas porque el procedimiento para realizarlas es común esto incluye tres etapas en la primera hay una separación electroforetica ya sea de las proteínas o de los ácidos nucleicos en general se utiliza geles de poliacrilamida para la separación de proteínas y geles de agarosa para la separación de ácidos nucleicos entonces sea cual fuere las fuentes de proteínas o de ácidos nucleicos se van a separar en geles ya vamos a ver que hay alguna diferencia en esto entre el Southern y el Northern por ejemplo luego que se realizó la separación viene la etapa de transferencia o blotting que es lo que le da el nombre a todas estas técnicas y en esta etapa lo que ocurre es que las proteínas o los ácidos nucleicos que quedaron separados en el gel se van a transferir a una membrana y van a quedar inmovilizados en esa membrana que hace de soporte sólido como veíamos recién las moléculas van a quedar covalentemente unidas a esa membrana ya vamos a ver que hay dos formas de hacer esto pero el principio es el mismo todo lo que se resolvió en el gel pasa a la membrana y queda inmovilizado y luego viene la etapa de revelado en la cual ya no trabajamos con el gel porque todo lo que estaba en el gel se pasó a la membrana y es sí sobre la membrana donde está el material inmovilizado que se incuba con la sonda que estará marcada de alguna manera entonces si en el gel y luego en la membrana se encuentra la secuencia blanco contra la cual va la sonda entonces la sonda se unirá y utilizando la marca presente en esa sonda podremos identificar la presencia de esa secuencia entonces la primer técnica que surge de blotting es el SADER blotting que se llama así debido a su creador que fue Edwin SADER y en esta técnica lo que se realiza es la identificación de secuencias de ADN para ello el procedimiento tiene estas mismas tres etapas que describimos recién pero como en general se trabaja con ADN genómico puede ser otro tipo de ADN puede ser un plasmido puede ser un CDNA pero se suelen hacer a partir de ADN genómicos para tratar de encontrar en algún genoma alguna secuencia determinada por ello previamente a la corrida electroforetica ese ADN genómico se corta con una o varias enzimas de restricción porque imagínense que el tamaño del genoma no nos permite tener resolución en el gel no hay forma de poder correrlo digamos en un gel negarosa entonces se hacen cortes con enzimas y todos los fragmentos que se obtienen ahí sí se separan en el gel luego se transfiere a la membrana y esa membrana se incuba con la sonda específica se revela y se evidencia la presencia de las secuencias que estamos buscando por bandas que van a tener o color o fluorescencia o van a originar una banda en una placa radiográfica etcétera dependiendo la marca que tengamos en la sonda lo que esta banda me está identificando es la presencia de la secuencia blanco ahora la banda que veo el tamaño va a depender de de las enzimas con las que corto recuerden que el genoma se digiere con enzimas de restricción y luego se corre en el gel entonces el tamaño de la banda que yo estoy viendo lo único que me dice es que hay un fragmento de ese tamaño en el genoma que tiene la secuencia blanca bien entonces acá tienen bien descriptas las etapas de electroforesis transferencia hibridación y revelado y la técnica de Norden que es la segunda que vamos a ver es similar al Southern el nombre se le puso por analogía al apellido del creador de la primera técnica pero en este caso lo que vamos a correr en el gel de agarosa es RNA en el Southern siempre corremos DNA en el Norden corremos RNA y el RNA como suelen muchas veces son mensajeros o RNA virales o algún otro tipo no suelen realizarse ningún tratamiento simplemente como son moléculas de menor tamaño se corren directamente en el gel luego viene la transferencia del gel a la membrana la incubación con la sonda y el revelado el procedimiento es el mismo estas son fotos de cómo se ve un Southern esta es la corrida en el gel de agarosa teñida con promuretidio o algún intercalante y esto se transfiere a una membrana y dice híbrida con una sonda y de todas las bandas que hay acá solo algunas contienen la secuencia blanca que eso es lo que ocurre nosotros solo evidenciamos los fragmentos donde la sonda híbrida el resto está pero obviamente no lo vemos en el revelado bien y el western entonces es una técnica que es similar a esta pero es para la detección de proteínas y se realiza utilizando anticuerpos específicos que hacen a la vez de sondas tienen la función de las sondas en el Southern y North bien con esto terminamos las técnicas que nos quedaban de la clase pasada bajo sí el bromuro de tibio se sigue usando para revelar porque tengo entendido que es medio peligroso no si se sigue usando en muchos lugares con los cuidados necesarios es factible usarlo siempre los lugares que usan bromuro de tibio hay salas especiales de electroforesis donde se trabaja con bromuro todo lo que está ahí no sale salvo que se decontamine se trabaja siempre con guantes con guardapolvo con todos los elementos necesarios para no que el bromuro no esté en contacto con la piel ni ni con ninguna parte nuestra pero todavía se sigue utilizando lo que pasa es que el bromuro es muy económico con respecto a los otros intercalantes eso me decían lo usan por lo económico porque hay otro mecanismo pero es más caro hay varios intercalantes creo que en la clase electroforesis los tienen que los nombres corresponden a las marcas gel stein gel red hay uno que llama diamon algo así que es el de biodinámics el de promega son todos intercalantes o sea son intercalantes igual que el bromuro lo que sucede es que son más reversibles entonces son menos peligrosos por eso pero siguen siendo intercalantes nosotros trabajamos sin bromuro son más reversibles pero no dejan de ser intercalantes no es que son inocuos hay que trabajarlos con todos los cuidados como si fuera bromuro pero bueno son más no son tan peligrosos como el bromuro eso sí ok gracias no de nada bueno pasamos a la entonces a la clase de PCR a la primera parte tenemos un recredito y después vemos la segunda parte bueno algo vimos la clase pasada con respecto a la PCR ocurre esto lo repasamos ya la desnaturalización de la doble hélice en función de la temperatura y el concepto de la temperatura de melting que corresponde a la temperatura a la cual la mitad de las cadenas están como simple cadena y que es una temperatura muy importante que caracteriza un fragmento determinado de ADN y también vimos que las cadenas se pueden separar y se pueden volver a juntar manejando por ejemplo la temperatura aumenta la temperatura las cadenas se separan cuando baja la temperatura las cadenas vuelven a juntarse por complementariedad de bases y también vimos la clase pasada que la DNA polimerasa es la enzima que se encarga de la síntesis del DNA y que es una enzima dependiente de templado que va a ir incorporando nucleótidos desde el extremo tres prima fijándose en el templado el nucleótido que corresponde y poniendo el complementario obviamente de modo que el sentido de crecimiento de las nuevas cadenas de ADN es siempre de cinco prima a tres prima esta es la reacción que cataliza y ¿cuáles son los sustratos de esta enzima? ¿quién me puede decir? ¿él o los sustratos que usa la enzima? ¿alguien se da cuenta? el sustrato de la claro tiene tiene un sustrato el ADN bien el el ADN son los nucleótidos trifofatos las dos cosas ¿sí? el ADN y los nucleótidos son los sustratos ¿sí? ¿está escrito ahí en la reacción? sí estaba escrito en la reacción pero a veces cuesta ver que el ADN también es el sustrato de la enzima bueno y también vimos que esta enzima es una enzima compleja tiene una estructura terciaria muy particular se le adopta una forma de palma en la cual perdón una forma de mano en la cual se identifican lo que es el pulgar los dedos y la palma y que hay seis motivos que incluyen motivos del pulgar del dedo y de la palma que conforman en el sitio activo donde va a ir ocurriendo la adición de cada nucleótido obviamente en ese sitio activo está la cadena templado y la naciente y muy importante los iones de magnesio que son cofactor de la enzima e indispensable para su funcionamiento bien entonces habiendo repasado todos estos conceptos que son necesarios ahora para entender la técnica de PCR la PCR es una técnica que se utiliza para generar un gran número de copias de una región específica del DNA entonces se dice para amplificar una región específica del DNA esta técnica surgió allá por los fines de los 80 y yendo un poco a la historia fíjense que en el año 69 se aísla por primera vez el DNA en el 85 ocurre la primera amplificación in vitro utilizando una polimerasa de coli y en el 88 se descubren se realiza la primera amplificación utilizando las polimerasas de tipo TAC que son de unas bacterias que se llaman termófilos acuáticos que ya vamos a ver qué características tienen y es lo que revoluciona la PCR y de hecho esta polimerasa fue declarada la molécula del año por la revista Science en el año 89 bueno y solo un año después esta TAC polimerasa ya se fabricaba de manera recombinante en bacterias la PCR no se considera un descubrimiento sino un invento porque la PCR en realidad es una copia creativa de un proceso que ocurre normalmente en la célula que es la síntesis del ADN y Karim Moulis fue el inventor de la PCR y se ganó el premio Nobel de química en el año 93 debido a ello lamentablemente en agosto del año pasado falleció así que hemos perdido un científico icónico de la biología molecular bien la reacción de PCR esto lo vimos también la clase pasada pero lo vamos a ver en profundidad es una reacción que ocurre en ciclos y cada ciclo tiene tres etapas en la primera etapa hay una desnaturalización de las cadenas templado del DNA que funciona como templado para obtener simples cadenas esto se maneja con temperatura dentro de cada ciclo las tres etapas se manejan con aumentos y disminuciones de la temperatura entonces para lograr la desnaturalización por supuesto se eleva la temperatura las cadenas se separan en la segunda etapa la temperatura se disminuye permitiendo que unas secuencias simple cadena similares a las sondas que veíamos recién que se llaman primers o cebadores puedan hibridar en la secuencia blanco estos primers o cebadores están diseñados de tal manera que flanquean la secuencia que queremos amplificar son los que van a delimitar desde dónde hasta dónde se corresponde el fragmento que vamos a amplificar uno de estos primers va a pegar en la cadena positiva es decir va a pegar en una de las hebras de las dos que se separaron y el otro primer va a pegar en la otra cadena cuando esto ocurre a una temperatura determinada que se llama temperatura de annealing en la cual ya vamos a ver que es muy importante tener en cuenta esa temperatura de melting que vimos al principio cuando los una vez que los primers se pegaron en la secuencia complementaria la temperatura se vuelve a elevar hasta la temperatura óptima de trabajo de la adenia polimerasa es una enzima o sea que todo lo que vimos de encima vale para esto recuerden que las enzimas tienen una temperatura óptima de trabajo en el caso de las polimerasas que se usan en PCR están entre los 60 grados y otras alrededor de los 70 72 entonces la temperatura en la última etapa se lleva a la temperatura óptima de trabajo de la polimerasa entonces lo que hace la polimerasa es a partir de estos primers comienza a sintetizar las cadenas nuevas recuerden que la adenia polimerasa no sintetiza de nuevo necesita tener una pequeña región doble cadena con un extremo tres prima para comenzar la síntesis por eso en esta técnica se tienen que incorporar estos cebadores para darle a la polimerasa esa pequeña región doble cadena que necesita para empezar a sintetizar bueno y así termina el primer ciclo donde se sintetizaron de por cada cadena de templado se sintetizan dos cadenas nuevas el segundo ciclo es exactamente igual al primero es decir aumenta la temperatura para que haya la desnaturalización en este segundo ciclo vamos a tener cadenas de templado que todavía puede haber remanente que se emparen y todas las cadenas nuevas que se generaron en el primer ciclo entonces todo se separa y queda como simple cadena la temperatura luego disminuye hasta la temperatura óptima de pegado de los primers los primers se pegan y luego la temperatura se vuelve a elevar hasta la temperatura óptima de trabajo de la polimerasa en ese momento la polimerasa vuelve a sintetizar cadenas a partir de cada primer que está pegado en el templado y así termina el segundo ciclo el tercero el cuarto el quinto todos son idénticos se desnaturalizan se separan las cadenas se pegan los primers y la polimera se extiende esto se repite 30 40 no más de eso ciclos entonces lo que lo que obtenemos por supuesto es una gran cantidad de fragmentos que se corresponden a la región adyacente a la cual los primers son adyacentes si bien en los primeros ciclos podemos tener moléculas que son de mayor longitud porque todos los primers que se hibridan en la secuencia templado van a la polimerasa va a sintetizar hasta donde pueda pero a medida que ocurren van pasando los ciclos las cadenas nuevas comienzan a ser mayoritarias con respecto a las cadenas originales y por lo tanto los primers van a hibridar también sobre todas las cadenas nuevas que se generan como esto crece muchísimo en número en comparación a las moléculas originales de templado lo que va a ocurrir a medida que pasan los ciclos es que los fragmentos se acotan de modo que lo que vamos a lograr tener al final de la reacción luego de los 35 o 40 ciclos es que casi todas los amplificados que se obtienen tienen esa longitud va de un primer al otro ¿se entiende esto? Sí sí entonces son cuatro temperaturas que hay que usar tres la temperatura de desnaturalización tres o dos ya vamos a ver que después en la pecerra en tiempo real se usan dos temperaturas convencionalmente son tres son tres la desnaturalización que es una temperatura alta ahora las vamos a ver en detalle la temperatura bueno eso es una temperatura que depende de las características del primer y del templado y que va a estar relacionada con la tm ahora lo vamos a ver esa es la segunda temperatura y la tercera temperatura es la de trabajo de la polimerasa son tres ah está bien y en el medio no no hay otra temperatura no me había quedado claro esa parte si había otra temperatura en el medio no son tres obvio que para pasar de una a otra y un gradiente si que se espera que sea lo más rápido posible pero si 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 hay un gradiente perfecto pensé que en el medio volvía a subir la temperatura ah no 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 bueno entonces fíjense si nosotros partimos de una única molécula de templado si y supongamos que lo que está de rojo es lo que queremos amplificar en el primer ciclo cuando esto se separa vamos a tener dos copias de cada molécula simple cadena se hace una nueva en el segundo tenemos ocho en el tercero dieciséis etcétera etcétera si si realizamos 35 ciclos lo que vamos a obtener es fíjense la cantidad de copias 68 billones a partir de una única molécula si entonces cuando digamos decimos que es una técnica que permite amplificar un gran número de copias bueno realmente lo es si imagínense que en una reacción uno no pone una única molécula de templado en general hay bastante más o sea que la cantidad de fragmentos de amplific se llaman amplicones que se obtienen al final de la reacción es enorme y bueno es una amplificación por eso si no por eso cuando nosotros tenemos muestra de adn que podemos conseguir poca muestra de adn seguir una hebra sola se puede amplificar y hacer un estudio si por eso digamos estas técnicas después se han utilizado mucho en la parte forense y policial y demás donde la cantidad quizás de moléculas de adn que se dispone es poca bueno y esta amplificación es exponencial y es 2 a la n es la digamos la función que la representa donde n es el número de ciclos por eso bueno acá tenemos 2 a la 36 bien vamos a ver etapa por etapa la primera etapa es la desnaturalización de las cadenas la idea es que todo el templado se separe para que poder tener todas las moléculas de templado disponible para la hibridación de los primers y la posterior síntesis de las nuevas cadenas la temperatura que se utiliza en esta etapa está entre los 94 y los 98 grados por 1, 3 a veces 5 minutos puede variar de acuerdo a la naturaleza del templado templados que tienen una alta concentración de G y de C donde la fuerza con la que están pegadas las dos cadenas es mayor bueno requerirá mayor temperatura mayor tiempo para lograr una desnaturalización completa pero en general esos son los tiempos que se manejan a veces se utilizan digamos algunos agentes que ayudan a la desnaturalización como el glicerol la formamida el dimetilsulfóxido bueno y esto es lo que les decía los templados que son ricos en GC requieren condiciones más severas en esta etapa fíjense la la diferencia de una desnaturalización a a 90 a 92 y a 95 grados acá está representado corrido en un gel de agarosa el producto de PCR cuánto más eficiente es la PCR cuando nos aseguramos que hubo desnaturalización completa de las cadenas la etapa siguiente es el annealing de los primers el pegado de los primers esta etapa suele durar entre 05 a 2 minutos los tiempos son variables dependiendo de cada PCR y en general son todas cosas que hay que estandarizar al momento de desarrollar una PCR particular y la temperatura que se suele utilizar para el annealing es entre 3 y 5 grados inferior a la temperatura de melting o sea que teniendo la secuencia del primer uno puede calcular la temperatura de melting la forma más fácil de calcular es con esta fórmula que considera la cantidad de G y 6 de A y T que tiene pero en realidad no es un cálculo muy exacto porque hay otras consideraciones a tener además de la secuencia propiamente dicha como la concentración de sales de algunas sales entonces hay algunas cuentas más complejas y por acá abajo creo que había un bueno en esta aplicación que si quieren pueden entrar que es de la empresa Promega hay una una de las herramientas es justamente el cálculo de la temperatura de melting y van a ver que bueno es una cuenta bastante más compleja que toma en cuenta varios parámetros más así y todo sea como sea que calculamos la temperatura de melting la la temperatura final y óptima para este paso se tiene que estandarizar en la práctica uno puede hacer los cálculos decir bueno tres grados menos cuatro grados menos pero la verdad que hay que probarlo y en general se hacen ensayos de este tipo en las cuales se prueban varias temperaturas que rondan la temperatura de melting y de manera experimental nos fijamos en cuál de ellas la eficiencia de la PCR es mayor que significa que decimos cuando decimos que la eficiencia es mayor que esperamos ver no tener productos inespecíficos tener la mayor cantidad de templado posible o sea una banda más intensa y sin productos no deseados bien muchas veces se usan hay equipos que permiten hacer gradientes y bueno eso ayuda a la estandarización de esta etapa y el paso tres es la extensión la extensión significa la síntesis de que realiza la EDN polimerasa a partir del primer desde el extremo tres prima adicionando nucleótidos y utilizando el templado como como base esta temperatura ronda entre los 70 y 75 grados en este tipo de PCR ya vamos a ver que la PCR en tiempos reales es un poco menor y de acuerdo a la enzima que estemos usando la duración va a ser de va a depender de la longitud del fragmento amplificar por ejemplo si usamos una TAC polimerasa esta enzima sintetiza se calcula un minuto por kilovase o sea por cada mil nucleótidos entonces si el fragmento de amplificación es de 900 nucleótidos por ejemplo bueno pondremos un minuto como tiempo para esta etapa en el caso de la PCV es 2 minutos por kilovase pero bueno hoy en día hay muchas polimerasas distintas y que esto hay que analizarlo dependiendo de la enzima que estamos utilizando y bueno acá nuevamente fíjense el ejemplo cuando digamos la polimerasa trabaja le damos poco tiempo para que sintetice o cuando le damos todo el tiempo necesario para que realice la amplificación como mejora la eficiencia bueno y por supuesto hay diferencias entre los tipos de polimerasa las polimerasas lentas necesitan más tiempo aún que las polimerasas rápidas es un tipo de polimerasa es un como la que es otro sí sí bueno hoy en día son todas recombinantes pero sí son una polimerasa que tiene características especiales para sintetizar fragmentos largos y bueno alguna otra propiedad particular bueno vieron que cada ciclo tiene tres etapas y yo les comenté que esos ciclos se repiten 30 35 40 veces ¿sí? ¿por qué esa cantidad de ciclos? por dos motivos fundamentales una es la vida media de la enzima la enzima si bien soporta la desnaturalización ¿sí? recuerden que nosotros estamos diciendo que en cada al comienzo de cada ciclo desnaturalizamos o sea llevamos la temperatura a 95 grados por ejemplo ¿sí? aunque el ataque polimerasa es una enzima bastante resistente ya vamos a ver por qué bueno esta temperatura por supuesto que a cualquier proteína termina desgastándola por decirlo de alguna manera ¿no? entonces bueno subida media a esta temperatura es 30 minutos por lo tanto ya luego de los 35 ciclos también la polimerasa comienza a dejar de funcionar y bueno y los reactivos que por supuesto a medida si la amplificación es eficiente también empiezan a ser limitantes entonces si nosotros pudiéramos graficar el número de ciclo en función del logaritmo del producto generado supónganse que podemos medir la cantidad de amplificado que se genera como la función que describe esto es 2 a la n cuando graficamos en escala logarítmica vamos a obtener una recta eso sería lo teórico ¿no? que esta recta se fuera hasta el infinito y que yo pudiera tener 100 ciclos pero bueno en la realidad lo que ocurre es esto la línea negra después del ciclo 30 ya esta linealidad se pierde y comenzamos en una etapa de plató por eso más allá del ciclo 40 no tiene sentido que se continúe la reacción y todas las PCR tienen una etapa de extensión final ¿qué significa? que luego que terminaron los 35 o 40 ciclos que tenga esa PCR hay unos minutos unos 5 o 7 minutos que ocurren a la temperatura de trabajo de la polimerasa y en ese tiempo final la polimerasa termina de completar las cadenas nuevas hay algunas DNA polimerasas que tienen una actividad de oxinucleotido transferasa que lo que hace es incorporar de ATP en el extremo 3 o sea que lo que termina ocurriendo es que los amplicones tienen una colita de A al final en el extremo 3 esto es especialmente importante porque hay vectores plásmidos se acuerdan que vimos lo que eran los plásmidos plásmidos comerciales que vienen linealizados y con el agregado de una colita de T estos plásmidos se utilizan para el clonado de productos de PCR porque si la DNA polimerasa me deja una colita de A en los amplicones y yo tengo en el plásmido una colita de T fácilmente esas colitas de T van a hibridar con las colitas de A y el producto de PCR se puede insertar en estos plásmidos obviamente previa reacción de ligación con la ligasa entonces es muy frecuente que el clonado de productos de PCR se haga con este tipo de sistemas bien ¿qué reactivos necesitamos para la PCR? ya muchos los hemos visto pero los vamos a listar ahora la muestra por supuesto de DNA amplificar nuestro templado la polimerasa la enzima que es la que va a sintetizar las cadenas nuevas los nucleótidos uno de los sustratos de la enzima los primers forward y reverse de ida y de vuelta no importa cómo lo llamemos lo importante es que esos primers van a delimitar la región que queremos amplificar como podemos ver acá un primer el primer forward o de ida va a hibridar sobre la cadena negativa y va a sintetizar una cadena que se corresponde con la positiva y el primer de vuelta o reverse va a hibridar con la cadena positiva del DNA y va a partir de él se va a sintetizar una nueva cadena negativa pero siempre los primers se diseñan de manera adyacente a la región que queremos amplificar después ya vamos cuando tengamos los problemas vamos a ver algún ejercicio de diseño de primers bueno el buffer por supuesto agua en general hoy en día como las polimerasas son comerciales ya vienen con su propio buffer con todo lo necesario para que trabaje correctamente a veces hay algunos reactivos que se agregan para mejorar la reacción y la molécula entonces la polimerasa que se utiliza en estas PCR es esta que se llama TAC polimerasa es una polimerasa que se aisló de esta termus acuaticus es una bacteria extrema que vive en condiciones de alta temperatura y esta polimerasa que se encontró en estas fuentes termales tiene características que la hacen como óptima para la reacción de PCR su actividad ocurre su temperatura óptima de trabajo son los 70 grados incorpora 60 nucleótidos por segundo esa temperatura y tiene una semivida de 40 minutos a 95 grados esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir en el mismo tubo sin tener que reponer encima hacer todas las etapas o sea porque bueno si la PCR tiene 35 ciclos 35 veces la temperatura se va a ir a 95 grados piensen que cualquier otro tipo de proteína se desnaturaliza completamente por eso como máximo 40 claro ya mucho más digamos por minuto claro exacto bueno la cantidad de esta enzima que utilizamos suele rondar las una o dos unidades recuerden esto es una enzima así que el concepto de unidad es el mismo que usábamos para enzimas y esto también se ajusta dependiendo las condiciones hay templados o hay matrices en los cuales está el templado que son tienen inhibidores o tienen por ejemplo agente quelante de iones y bueno como ya les dije el magnesio es cofactor de esta enzima con lo cual también tiene que estar en una condición en una concentración óptima en la reacción que polimerasa tengo que usar hoy en día hay muchísimas disponibles en el mercado bueno depende del fin para el que quiero la PCR hay polimerasas con muchas características distintas rápidas lentas que amplifican fragmentos largos que tienen mayor fidelidad etcétera o sea que al momento de desarrollar la PCR tendré que buscar las características de cada uno para elegir cuál usar el desarrollo biotecnológico de las polimerasas más la aparición de los equipos es lo que permitió la automatización de la PCR las primeras PCR piensen que no había ni TAC ni había equipos de este tipo donde se pueden manejar de manera automática las temperaturas entonces allá por 1985 86 que se hacían las primeras reacciones de síntesis imagínense que uno ponía en un tubo la reacción el templado DNTP magnesio buffer etcétera la polimerasa se realizaba la reacción y cuando había que desnaturalizar de vuelta había que poner nueva enzima porque la enzima también se desnaturalizaba hoy en día la polimerasa permite hacer eso todo en el mismo tubo sin tener que reponer encima y bueno los equipos por supuesto permiten que se haga todo de manera automática sin tener que estar uno manualmente controlando la temperatura las polimerasas tienen algunas características que son fundamentales para las PCR una de ellas es la especificidad es decir que la polimerasa trabaje cuando tenga que trabajar y no en otro momento y para aumentar la especificidad hay unas polimerasas que se llaman de hot start que son polimerasas que vienen como anuladas por anticuerpos vienen bloqueadas de modo que están sin actividad y cuando ocurre la primera desnaturalización a 95 grados los anticuerpos que la están bloqueando se desnaturalizan se liberan la enzima y ahí entonces comienza a trabajar esto genera que no haya amplificaciones inespecíficas previas al inicio de la reacción como se puede ver acá en la figura fíjense que cuando no se usan las polimerasas hot start podemos llegar a tener amplificaciones no específicas y que obviamente repercuten en la eficiencia de la reacción en los amplicones esperados en cambio cuando utilizamos este sistema y la polimerasa comienza a trabajar cuando debe cuando comienza la reacción de PCR todas estas inespecificidades desaparecen y la eficiencia de la reacción aumenta mucho la termoestabilidad que ya lo vimos es importante que la polimerasa pueda soportar las temperaturas altas en la mayor cantidad de tiempo posible la fidelidad que la polimerasa no se equivoque porque va a sintetizar muchos amplicones y cada vez que sintetiza está incorporando errores eso no es deseable entonces muchas polimerasas tienen una actividad de proofreading que revisan y corrigen que se basa en esta actividad exonucleasa que todas las polimerasas tienen que al comienzo de la clase pasada y creo que al comienzo de esa también lo vimos en uno de los dominios de la polimerasa está esta actividad de editing y de exonucleasa 3'5' que permite la remoción del nucleótido que está mal incorporado y bueno da la chance a incorporar el correcto y bueno por supuesto esto es de fundamental importancia para fragmentos largos la tasa de error que está por supuesto asociada a la fidelidad y bueno dependiendo para qué vamos a usar luego los amplificados obviamente que la fidelidad puede ser crítica la procesividad es el número de nucleótidos procesado en un único evento nos da una idea de la velocidad de síntesis y de la afinidad de la enzima por su sustrato es deseable que la enzima tenga una alta procesividad especialmente cuando queremos amplificar fragmentos largos esto lo que nos garantiza hablando en criollo es que la enzima se una a su templado y trabaje sin caerse la mayor cantidad de nucleótidos de fragmentos los más largos posibles por eso si queremos amplificar fragmentos largos que superen las dos kilobases por ejemplo vamos a buscar una enzima que tenga una buena procesividad para garantizar que esas dos tres kilobases que tenemos que amplificar se realicen con alta eficiencia hay otros tipos de enzimas que no pueden sintetizar fragmentos tan largos bien eso en cuanto a las características de la polimerasa luego como templado se puede utilizar cualquier fuente de DNA ya sea un plásmido un ADN genómico un amplificado de PCR que va a ser DNA obviamente puede servir a su vez como templado de otra PCR siempre hay una cantidad óptima de templado que se pone en la PCR obviamente como podemos ver en la figura cuanto menor es la cantidad que tenemos menor es la cantidad de producto amplificado por una lógica de de la función que caracteriza a la amplificación exponencial y el templado lo podemos expresar en distintas unidades podemos hablar de tantos nanogramos de templado que ponemos o de copias tengo tantas copias de la secuencia blanco en la como templado en la reacción para calcular el número de copias uno tiene que tener en cuenta la longitud del fragmento la masa y por supuesto el número de abogado para poder hacer los cálculos pero como se deben imaginar hay un montón de herramientas que hacen el cálculo de número de copias directamente pero también se puede hacer a mano los primers el diseño de los primers es uno de los puntos más críticos de la PCR un buen diseño de los primers garantiza gran parte del éxito de la PCR los primers tienen que tener una secuencia específica que sea complementaria lo mayor posible de la secuencia blanco que queremos amplificar suelen tener una longitud de entre 15 y 30 nucleótidos no más ni menos que eso es deseable que la temperatura de anillado de anil y la temperatura en la que se peguen al templado esté entre los 50 y 70 grados y que no haya mucha diferencia entre ambos primers porque imagínense que el primer de ida tenga una temperatura óptima de pegado a los 50 grados y el primer de vuelta a los 60 entonces ¿qué temperatura ponemos en la reacción? si favorezco un primer desfavorezco al otro y vice versa entonces es deseable que ambos primers tengan temperatura de anillados de melting similar y en función de esta temperatura deseable para la PCR está también la longitud recuerden que la temperatura de melting de un fragmento de DNA depende de la longitud y de la composición de nucleótidos por lo tanto si nosotros tenemos primers muy largos la temperatura se va a ir muy alta y si son muy cortos la temperatura va a ser muy baja todo está relacionado también también es deseable que tengan un contenido de GC cercano al 50% y que esté distribuido uniformemente el extremo 3' del primer es crítico porque a partir de ahí la polimerasa va a comenzar a trabajar o sea que el pegado en esa zona del primer tiene que ser óptimo perfecto diría y la concentración que se pone en la reacción suele estar entre 0,1 y 1 micromolar pero también se estandariza es otra de las cosas que hay que evaluar desde el punto de vista práctico fíjense en esta figura cómo afecta la concentración del primer en la eficiencia de la reacción acá entre 0,5 y 1 micromolar es lo óptimo en este caso bueno yo usaría 0,5 para economizar simplemente ya que no hay diferencias entre 0,5 y 1 entonces si yo tengo que la temperatura entre los dos primers el que pega en el 3 prima tiene una temperatura de 50 y el otro tiene una temperatura de 55 yo tengo que elegir siempre basándome en el 3 prima que sería el que tiene que funcionar mejor ambos tienen 3 prima porque a partir de ambos la polimerasa tiene que sintetizar ambos primer como uno se pega uno se pega al lado del 5 prima leyendo pero igual es lo mismo igual es lo mismo ambos tienen un extremo tres prima que es el más crítico para que justamente comience a trabajar la enzima siempre se van a pegar a partir del 3 prima la enzima comienza a trabajar a partir del extremo 3 prima del primer por eso la temperatura de ambos tiene que ser igual claro lo más parecido posible para que el pegado sea igualmente eficiente en ambos porque si no un primer se va a pegar con más eficiencia que el otro a veces no se puede o sea todo esto es re lindo teórico pero a veces no se puede y hay diferencias todas las cosas no deseables acá pueden ocurrir pero bueno uno después tendrá que trabajar en la estandarización si no tengo forma de lograr que los dos primers tengan temperatura similar bueno favoreceré a uno y del otro pondré más cantidad y tendré que ajustar con esas condiciones la reacción ah está bien se puede juntar por la cantidad sí porque a veces digamos las secuencias vos tenés un templado que tiene una determinada secuencia y querés amplificar la secuencia es la secuencia que está es la que la naturaleza le dio y eso no lo podés cambiar entonces a veces no hay forma de encontrar digamos que las cosas sucedan de manera perfecta como es en la teoría pero bueno ahí está el criterio de la persona que está desarrollando y pues poniendo a punto esto para a pesar de eso lograr que la reacción sea eficiente bueno entonces estábamos con la concentración de primers y otra cosa que acá no había marcado fíjense que a veces también el exceso de primers puede generar productos no específicos o sea que eso también hay que evitarlo por lo tanto me voy a retractar no me voy a quedar con esta sino que me voy a quedar con la de 025 que no tengo productos inespecíficos en la reacción bien entonces otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el diseño de los primers es que los primers no tienen que formar estructuras secundarias ni ellos mismos ni con el primer ni con su compañero entonces hay que evitar que los primers se peguen entre ellos que formen horquillas que se dimericen etc también hay que evitar este tipo de secuencias repeticiones porque esto automáticamente genera genera un bucle al igual que esto lo que llaman los runs que haya muchas letras iguales seguidas todo esto es lo ideal de vuelta a veces no se puede evitar los DNTPs los DNTPs que son otros de los sustratos de la enzima se colocan en cantidades equimolares de cada uno de ellos estos en general vienen de manera comercial y se utilizan en esta concentración usualmente a veces se utiliza un DNTP especial que es este de UTP que viene con Brasil de Neaglicosidasa que se utiliza para evitar contaminaciones entre una PCR y la siguiente lo que lo que ocurre es que este nucleótido se utiliza en la reacción de PCR y si se generan todos los amplificados en la reacción y cuando se vuelve a hacer una reacción de PCR se hace previamente un tratamiento con esta enzima y esta enzima lo que hace es degradar este nucleótido especial eso que genera que si cuando yo realicé la reacción de PCR me quedaron amplicones contaminando porque ya les anticipo el principal problema de las PCR son las contaminaciones por la cantidad de amplicones que se generan en cada reacción son billones de billones billones de billones se generan y necesito muy pocos para tener una reacción positiva de PCR entonces esa combinación de gran cantidad de productos generados y gran sensibilidad para la reacción hacen que las contaminaciones sean la principal complicación entonces si de una PCR previa me quedaron dando vueltas en la pipeta en algún lugar amplicones cuando arranco la reacción nueva con este tratamiento todos esos amplicones se destruyen porque todos esos amplicones tenían este nucleótido modificado y de esa manera elimino esta contaminación que traje de una PCR anterior que es la famosa contaminación por carry over esto es cuando se realizan de manera rutinaria con los mismos templados es sumamente útil y bueno el otro reactivo sumamente importante es el cloro de magnesio que ya se imaginarán por qué siendo cofactor necesario para la actividad de la polimerasa como actúa el magnesio está en el sitio activo y interactúa con los fosfatos del templado estabiliza esas cargas negativas del esqueleto de DNA y coordina la interacción entre el oxidrilo el extremo tres prima del primer y el fosfato del nucleótido entrante el magnesio es indispensable en la reacción y es un reactivo que también su concentración se estandariza concentraciones altas de magnesio pueden generar algún tipo de inespecificidad como podemos ver acá en la figura fíjense cuando las concentraciones aumentan mucho empieza a aparecer productos inespecíficos pero la carencia de magnesia condiciones subóptimas de este cation disminuye el rendimiento porque bueno por este motivo porque es necesario en el sitio activo para que la enzima trabaje y este la cuánto usamos bueno vamos a requerir estandarizarlo de manera experimental sobre todo porque bueno hay algunos templados y algunas matrices que pueden tener agentes que antes que van a secuestrar estos guiones y por lo tanto en esa reacción tendré que poner una cantidad mayor pero como les decía esto se determina de manera experimental el buffer acá no hay mucho para decir tiene sales que favorecen la reacción algunos tienen algunos adyuvantes que mejoran el trabajo con templados difíciles en la etapa de desnaturalización pero en general esto es comercial y viene junto con la TAC polimerasa bien estos son así se ven los equipos de PCR no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver o revisar alguna no importa la marca todos tienen un lugar donde se colocan los tubos los tubos que se utilizan para la reacción de PCR son de pared delgada son tubos especiales que permiten que la reacción que está dentro rápidamente alcance la temperatura que se necesita en cada paso algunos son de 05 mililitros otros son de 02 y algunos de 01 se colocan en este lugar y debajo de esto hay todo un dispositivo que es el que está conectado a la parte a los comandos del equipo y que va a hacer los cambios de temperatura y algo importante que tienen todos los equipos es la tapa que esto luego se va a cerrar sobre los tubos esta tapa también se calienta y esta tapa durante toda la reacción está entre 100 y 105 grados el objetivo de esto es evitar que se condense líquido en la tapa del tubo porque imagínense que ustedes tienen si esto fuera a estuver abierto tenemos los tubos acá y esto empieza a calentar a 95 grados se va a generar vapor cuando la temperatura baja para la hibridación de los primers digamos ese vapor que tocó la tapa del tubo que estaba a mucho menor temperatura se condensa y lo que genera que haya líquido condensado en la tapa y menos líquido en el tubo es que van a cambiar las concentraciones imagínense que hay cosas que se evaporan antes el agua se evapora primero algunas cosas con sales o con otros componentes se evaporan menos lo que se genera entonces es cambio de las concentraciones de la reacción entonces para evitar eso la tapa se mantiene siempre a 100 grados y no hay chance de que haya condensación en la tapa del tubo bien como realizamos entonces la PCR se realiza la reacción en el equipo los amplicones que se generaron se corren en un gel de agarosa y luego se visualizan a la luz ultravioleta la PCR tiene tres etapas toda la reacción arranca en una etapa una fase exponencial si nosotros graficamos la cantidad de templado perdón la cantidad de amplicón generado en función de los ciclos comienza con una fase exponencial donde en cada ciclo se acumula el doble de producto siendo válida el 2 a la n y por supuesto asumiendo un 100% de eficiencia de la reacción todos los reactivos están disponibles la reacción es muy específica precisa entonces la cantidad de amplificado comienza a crecer exponencialmente a medida que la reacción avanza los reactivos comienzan a ser un poco limitantes y la reacción se enlentece entonces pasamos de tener una fase exponencial a tener una fase lineal o sea que el producto crece linealmente y no exponencialmente y para el final de la reacción el crecimiento de la cantidad de producto generado comienza a detenerse alcanzamos un plató y este es el punto final en el cual ya no hay reactivos disponibles la vida media de la enzima se agota y bueno es el final de la reacción lo que nosotros vemos en el gel de agarosa cuando visualizamos la reacción de PCR es esto vemos el punto final de la reacción por eso este tipo de PCR se conocen como PCR de punto final porque lo que estamos visualizando es justamente eso el plató el final de la reacción todo lo que se acumuló hasta este momento esta va a ser una diferencia con la reacción de PCR en tiempo real ¿de qué depende la eficiencia de la amplificación de PCR? del tamaño los fragmentos los amplicones más chiquitos se amplifican más fácilmente con mayor eficiencia que los fragmentos largos el diseño de los primers que como les comentaba es óptimo la estandarización de los reactivos de la concentración de cada uno de ellos un correcto diseño de ciclado en cuanto a temperaturas tiempos la calidad del templado eso es fundamental que el templado esté puro que no haya inhibidores que no haya agentes que puedan interferir o hacer disminuir la eficiencia de la reacción y el operador por supuesto estas reacciones suelen tener error de pipeteo así que cuanto más entrenado esté la persona que lo realiza también esto ayuda hay muchos tipos de PCR acá les menciono algunos y el número sigue creciendo yo les voy a comentar brevemente dos de ellos uno es la PCR multiplex esta PCR permite la amplificación simultánea de distintos fragmentos en un único tubo para lo cual se utilizan más de un set de primers esto se utiliza mucho para analizar por ejemplo variantes de algún microorganismo supónganse de alguna bacteria para lo cual se diseñan primers que identifiquen a cada una de las cepas por ejemplo de las variantes de esta bacteria supónganse cada set de primers tiene que identificar específicamente a la cepa propia y no tener reacción cruzada con las otras o sea que el diseño acá es crítico y a su vez cada set de primers debe arrojar un amplificado de tamaño distinto para que luego cuando corramos el gel de agarosa al final de la reacción por tamaño los podamos identificar entonces supónganse que tenemos una muestra de algún paciente de algún animal de agua o lo que sea y queremos averiguar cuál de estas cepas bacterianas es la que está presente bueno entonces se realiza esta reacción con todos los set de primers en el mismo tubo ocurre la PCR y dependiendo la cepa que esté presente va a ocurrir una u otra reacción cuando corremos el el gel de agarosa al final de la reacción dependiendo el tamaño de la de la banda que observemos lo adjudicaremos a la cepa viral correspondiente estos ensayos son muy útiles si 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 ¿pueden más de una? ¿cómo? ¿en una sola? ¿sí? ¿pueden correr más de una en una sola? ¿cómo correr más de uno? claro viste que vos dijiste depende de lo que uno quiere identificar puede dar con un primer o con otro no sí con un set de primers bueno vos pones el set y ese set te da para cada el tron claro ella dice que puedas tener positivos para varias cepas ah sí por supuesto claro sí sí en una misma en una misma pueden estar los cuatro presentes sí y en ese caso yo me quedé con lo de la temperatura de los primers que es importante en el caso de utilizar set de primers vos tenés que cuando lo diseñás todas tienen que trabajar más o menos a la misma temperatura exactamente sí lo más difícil de esta multiplex es eso es el diseño sí elegir bien para que los primers porque la reacción es única claro porque tiene que decidir algunas cosas exacto algunas cosas y otras no porque por ejemplo los tamaños lo que hay que lograr es no solo que los primers tengan la misma temperatura sino que la la eficiencia de las reacciones sean similares sí claro digamos si no vamos a estar favoreciendo a una y a otra es bastante difícil pero cuando se logran son muy útiles por ejemplo las no con PCR de punto final sino con la la otra PCR que es en tiempo real pero los los ensayos de PCR que se realizan para el diagnóstico de coronavirus a partir de los hisopados son PCRs multiplex en un mismo tubo se detectan uno dos o tres genes del virus más un gen que se llama un gen endógeno un control interno tiene varios nombres que en realidad es un amplificado de un gen humano que se utiliza para para garantizar que todo el proceso para ver que todo funcione bien claro que hay templado que la extracción funcionó bien que es justamente un control negativo sea positivo en realidad que lo negativo sea negativo el control interno más para eso que el negativo se debe a que no hay gen viral y no a que no hay muestra porque el control interno siempre tiene que dar porque amplifica un gen humano ¿Pero qué hacer multiplex para el virus? O sea ¿Positivo qué sería que te den todos? Depende del algoritmo que tenga cada reacción en general a veces con un solo gen es suficiente con un solo gen ¿Para el caso del COVID? Con uno ¿Para el caso del COVID? Sí depende del kit hay kits que con uno alcanza en otros no o si da uno solo hay que repetir etc. Depende cada instructivo Pero Cuanto menos o sea si te llega a dar en uno solo es menos específico digamos No, no No necesariamente no, no, no puede ser lo que ocurre muchas veces es que hay alguno de los genes que está más representado por la biología del virus y entonces en los débiles positivos a veces se detecta solo uno y no el resto En general los kits que están andando son bastante específicos y sensibles salvo que el virus empieza a cambiar mucho y ahí perdamos especificidad Pero Eso también pasa ¿No? Sí, eso también pasa Pero bueno la gran ventaja de esto es que se hace todo no se lo tuvo Es grandioso porque reduce el trabajo minimiza las contaminaciones es súper probable Pero es muy difícil de estandarizar una PCR multiplex Esa es la verdad Bien Bueno y la otra que les quería comentar es en realidad no es una PCR sino es un pasito previo que hay que hacer antes de muchas PCR y es cuando queremos amplificar a partir de RNA Las polimerasas que se utilizan en la PCR son DNA polimerasas dependientes de DNA Por lo tanto si vamos a partir de ARN mensajero vamos a partir de un virus cuyo genoma es RNA tenemos que ese RNA primero convertirlo en DNA y para ello nos valemos de una enzima que se llama transcriptasa reversa que también es una enzima que fue descubierta a partir de los virus que tienen como genoma RNA los virus tienen estas enzimas Bueno entonces esta enzima lo que hace es el RNA lo lo convierte en DNA Esa síntesis y ese DNA se conoce como DNA copia o CDNA copia y este entonces este DNA copia que se genera a partir de la transcripción reversa es el que funciona entonces como templado de la PCR Entonces siempre que querramos hacer una amplificación a partir de algún RNA vamos a tener que hacer este ensayo previo que es un ensayo que tiene un único paso en general es entre 37 y 42 grados algunas transcriptas a reversa a 50 y es un tiempito no más de media hora hoy en día hay algunas que en 5 minutos ya sintetizan el DNA copia pero para realizar esta transcripción reversa también debemos utilizar primers ya sea un primer que va a hibridar en una región específica o algunos primers que son son secuencias al azar hay unos primers que se llaman hexámeros que son secuencias de 6 nucleótidos al azar generadas al azar que por pura probabilidad van a pegar en distintos lugares y van a permitir obtener todos los fragmentos posibles a partir de ese RNA y en el caso que trabajemos con mensajeros hay otro tipo de primers que se llaman oligo de T que justamente son colitas o secuencias de T que van a hibridar con poli A de los mensajeros bien entonces luego de la transcripción reversa como les decía en el caso del coronavirus es un ARN ¿no? se tiene que hacer esto sí se hace eso exactamente se hace la transcripción reversa y luego la PCR esto se puede hacer en dos pasos o sea hacemos la reacción de transcripción reversa y luego lo que tenemos en los tubos de la transcripción reversa se pasa a los tubos de PCR o hay hoy en día kits que se llaman one step en un paso que permiten hacer todo esto junto o sea hay un combo de enzimas que tienen la transcriptasa reversa y después la polimerasa entonces se realiza primero la transcripción reversa a la temperatura que corresponda a la enzima luego se desnaturaliza para eliminar la transcriptasa reversa y comienza la reacción de PCR esto bueno también obviamente es mucho más cómodo minimiza las contaminaciones pero bueno son un poco más caros esos kits que hacerlo por separado bueno bien vamos a tomar un pequeño respiro ¿cómo están? ¿cómo vienen? ¿cómo vienen? bueno hasta recién estábamos con la PCR que llamamos de punto final que es la PCR convencional pero esta PCR ha evolucionado a la PCR que se conoce como PCR en tiempo real o real time PCR en la cual se utiliza una señal fluorescente para medir la cantidad de amplificado que se genera en tiempo real así mientras se genera uno va midiendo observando la cantidad de amplificado que se va sintetizando en este tipo de PCR se colecta la información luego de cada ciclo en lugar de hacerlo solamente al final como les mostraba hace un ratito como ocurre en la otra PCR que solo al final luego que pasaron todos los ciclos en esa etapa de plató se colecta y se lee la información en el gel de agarosa esa es la principal diferencia entre ambas esta PCR en tiempo real tiene ciertas ventajas con respecto a la PCR convencional además de monitorear el avance de la reacción en tiempo real no requiere un procesamiento post PCR es decir no hay necesidad de correr un gel por ejemplo como ocurre en la otra PCR sino que en el mismo equipo se evidencia el resultado de la PCR es más rápida que las PCR convencionales ahora vamos a ver por qué tiene un rango dinámico muy amplio el rango dinámico es el rango de templado de concentraciones o cantidades de copias de templado en el cual la PCR se puede aplicar en el cual la eficiencia de la PCR es óptima es más sensible y específica bueno tiene varias ventajas y si bien en sus comienzos tenía la gran desventaja de ser más muy costosa en relación a la otra PCR hoy en día teniendo el equipamiento que sí es costoso pero teniendo el equipamiento la reacción en sí es comparable con la PCR de punto final pero la principal ventaja que tiene esta PCR es que nos va a permitir cuantificar de manera exacta la cantidad de templado podemos ya vamos a ver que se puede hacer una cuantificación absoluta o relativa bueno en cuanto a las desventajas son las que les dije no es ideal para ensayos multiplex sin embargo hay muchas multiplex real time en algunas de las variantes de la real time es factible los ensayos de multiplex y bueno como les comentaba hace un rato todos los kits de coronavirus son PCRs en tiempo real y multiplex entonces lo que ocurre en esta reacción es que hay una se genera fluorescencia como de manera proporcional a la cantidad de templado que se está sintetizando y hay básicamente dos modalidades de PCR en tiempo real una es la que usa intercalantes siendo el Cybergreen el más utilizado o la que utiliza sondas de distintos tipos nosotros yo les voy a contar dentro de estas dos modalidades la de Cybergreen y dentro de las sondas las que se conocen como la modalidad o la química de Tacman siempre en el caso de las sondas la cantidad de producto que se produce es directamente proporcionada a la cantidad de sonda que se consume y al nivel de fluorescencia y en el caso de los intercalantes los intercalantes emiten fluorescencia cuando justamente se intercalan en la doble hebra de DNA bien ¿cómo funciona esta PCR? si nosotros graficamos la fluorescencia que se emite recuerden que siempre la fluorescencia es proporcional a la cantidad de amplicón que se genera en función de los ciclos tenemos una curva de este tipo sigmoidea en la cual tenemos una zona durante los primeros ciclos en la que la cantidad de fluorescencia es baja y casi no es registrada y luego comienza a aumentar la fluorescencia y ese aumento hay una fase exponencial de aumento de fluorescencia que se corresponde justamente con la fase exponencial de la PCR y luego esa fase exponencial comienza a desaparecer y bueno también alcanzamos un plató al final en los últimos ciclos de la reacción el por qué alcanzamos el plató bueno esto es lo mismo son las mismas condiciones y los mismos principios que la PCR de punto final y en esta PCR se define un parámetro muy importante que se conoce como CT la T viene de umbral en inglés que es el número del ciclo en el cual la fluorescencia detectada supera el umbral de detección ahora lo vamos a ver más en detalle pero en estas reacciones hay un umbral de detección que es aquel que se traza por encima del background de todo lo que es fluorescencia inespecífica este umbral lo hace el equipo de manera automática o lo podemos ajustar nosotros de manera manual pero ese umbral nos va a dar el corte entre detección no detección o sea fluorescencia no fluorescencia todo el número de ciclo en el cual la fluorescencia supera este umbral es lo que se conoce como CT y es un parámetro muy importante que va a caracterizar también a cada molécula de templado esto ya más adelante lo vamos a seguir profundizando pero imagínense que si en una en una muestra yo tengo una gran cantidad de templado específico entonces la amplificación va a digamos va a haber rápidamente va a haber un gran número de amplicones rápidamente va a haber una sustancial emisión de fluorescencia y por lo tanto este umbral se va a pasar se va a superar en ciclos tempranos de la reacción contrariamente si en la muestra tenemos muy pocas copias de templado entonces vamos a necesitar que ocurran muchos ciclos para que la cantidad de fluorescencia sea suficiente para superar este umbral y por lo tanto este umbral se va a superar en ciclos mayores es decir que el valor de CT va a ser mayor por lo tanto cuando nosotros tenemos una gran cantidad de templado a mayor cantidad de templado menor va a ser el valor de CT esto significa que voy a necesitar menos ciclos para superar el umbral ¿por qué? porque rápidamente voy a tener una cantidad de fluorescencia que me permita superar este umbral cuando tengo pocas moléculas de templado en la muestra voy a necesitar un mayor número de ciclos para que la fluorescencia generada supere el umbral y por lo tanto voy a tener un valor de CT mayor ¿sí? bien ¿cómo funciona la química de Cybergreen? el Cybergreen es un intercalante o sea que este reactivo lo que va a hacer es intercalarse en la doble hélice y una vez que está intercalado va a emitir fluorescencia por lo tanto toda vez que se generen nuevas moléculas de DNA vamos a a tener emisión de fluorescencia acá tenemos representado con dibujito lo mismo que veíamos recién es un fluoróforo que cuando el DNA está a simple cadena no tiene donde intercalarse pero a medida que se van generando los amplicones las nuevas hebras de DNA se generan moléculas doble cadena el colorante está intercalante se ubica entre ellas y florece este reactivo es muy versátil no es tan costoso como otras químicas pero tiene la desventaja de que la fluorescencia es inespecífica porque el colorante se intercala en cualquier molécula de DNA doble cadena ya sea que el amplificado es específico o no entonces lo que siempre hay que hacer luego de estas reacciones con Cybergreen es una curva de melting o una curva de disociación y eso consiste en una vez que la reacción terminó y se generaron todos los amplicones se hace un aumento gradual de temperatura de modo de disociar estas dobles cadenas que se generaron en la reacción y determinar la temperatura de melting recuerden que la temperatura de melting es una temperatura que caracteriza a una molécula determinada y que depende de su longitud y su secuencia de nucleótidos por lo tanto es probable que un producto inespecífico tenga una temperatura de melting distinta al producto de amplificación que deseamos entonces siempre después de la PCR con Cybergreen realizamos esta curva de disociación para verificar que la fluorescencia que estamos detectando se corresponde o se debe a la generación de productos específicos y bueno por supuesto este tipo de química no permite las reacciones de tipo multiplex porque no tenemos forma fácil de diferenciar los distintos fragmentos es muy complejo hacerlo teniendo digamos curvas de melting propias para cada ensayo cuando uno quiere hacer multiplex utiliza otro tipo de metodología de real time bien entonces fíjense esto es lo que ocurre cuando supónganse que se realiza la reacción de PCR si nosotros el producto final lo corriéramos en un gel podríamos ver esto el producto deseado que tiene este tamaño y luego algún producto inespecífico a veces incluso son dímeros de primers que se generan entonces cuando termina la reacción se hacen estas curvas de melting donde tienen esta forma yo ahora les voy a mostrar unas reales y cada pico corresponde con la TM del amplicón fíjense en este caso la TM del producto esperado es de 89 o sea que es este pico pero en cambio en la reacción aparece un pico de TM 78 78 grados lo que nos está indicando que en esta reacción se genera un producto inespecífico que obviamente si uno lo corre en un gel lo puede evidenciar la TM por supuesto que la TM es del producto específico la sabemos porque uno a priori conoce la secuencia de lo que está amplificando por eso puede diseñar los primers y demás entonces al momento de hacer estas curvas de melting ya sabemos qué temperatura esperamos para el producto de amplificación nuestro ¿se entiende esto? la temperatura de melting depende de la temperatura que más habías dicho la temperatura de melting que es la misma que venimos hablando desde la clase pasada es esa temperatura que representa que la mitad de las moléculas de DNA están como simple cadena o como doble cadena es una temperatura que caracteriza un fragmento determinado y depende de la longitud a mayor Tm y de la composición de nucleótides cuanto mayor cantidad de G y C tengas también mayor va a ser la TM ¿sí? porque recuerden eso mismo obviamente hay fragmentos que pueden tener TM parecida o igual ¿sí? eso desde ya pero en estos casos bueno si los fragmentos en específico son de tamaño distinto al esperado bueno podemos evidenciarlos la otra tecnología la otra química que utiliza la de las sondas tipo Tachman hace uso de una una propiedad que se llama FRET que es esta fluorescence resonance energy transfer y de otra propiedad física que es el quenching ¿cómo funciona esto? existen floróforos que pueden estar apagados por moléculas que se llaman quenchers al estar próximos pero de modo que bueno cuando estos no emiten fluorescencia el floróforo en estas condiciones no emite fluorescencia pero cuando el floróforo mejor dicho el quencher se aleja del floróforo entonces el floróforo ahí sí puede emitir fluorescencia esta es la base de esta reacción esta FRET que es una interacción dependiente de la distancia entonces lo habíamos visto en las cimas ¿no? en la proteína exacto es lo mismo siempre que esta molécula quencher está cerca del floróforo la apaga y cuando se alejan el floróforo puede emitir fluorescencia bueno en esto en esta propiedad se basa esta química de Tachman y alguna otra entonces la metodología de Tachman utiliza sondas que tienen un floróforo y que además tienen un cuencher es una la técnica se basa además en la actividad 5' 3' exonucleasa de la Tach polimerasa ahora ya vamos a ver por qué y es esta tecnología es sumamente específica y sensible y si permite el formato multiplex en la reacción en esta reacción de Tachman se utilizan el set de primers como siempre ocurre en la reacción de PCR pero además una sonda que hibrida de manera interna en el fragmento que se amplifica esa sonda tiene algunas características particulares por un lado su TM tiene que ser mayor que la TM de los primers tiene algunas características en cuanto a las bases que pueden estar presentes o no por ejemplo la primer base no puede ser una G tiene en el extremo 5' un reporter un floróforo y en el extremo 3' tiene un quencher por lo tanto también la distancia es tiene que ser determinada para que este efecto FRET este efecto del quencher sobre el reportero ocurra si la sonda es demasiado larga puede llegar a perderse este efecto bien y como funciona esto cuando se separan las hebras para realizar la reacción de PCR van a hibridar los primers en la cadena templado pero también va a hibridar la sonda que la sonda como dijimos es hibrida de manera interna en el amplificado la sonda tienen en el extremo 5' un reportero y en el 3' un quencher cuando la polimerasa comienza a trabajar a partir del primer va a empezar a sintetizar la cadena nueva sintetiza y cuando llega a la posición donde está la sonda con su actividad exonucleasa la va a hidrolizar la rompe para poder seguir sintetizando cuando la sonda se rompe lo que ocurre es que el reporter el floróforo se separa del quencher y al separarse y alejarse emite fluorescencia entonces cada vez que se registra o se emite fluorescencia en la reacción se debe a que la polimerasa estaba sintetizando la nueva hebra y en su camino realizó la hidrólisis de esta sonda por lo tanto la fluorescencia emitida es proporcional a la síntesis de las nuevas hebras de DNA ¿sí? Bien bueno esta es la misma explicación ¿sí? en el estado basal en el que la sonda se une al templado el quencher apaga el reporter y cuando la polimerasa comienza a sintetizar hidrolisa la sonda el reporter se separa del quencher y emite señal ¿sí? esta es una actividad ¿sí? ¿la sonda se une a una sola hebra? sí ¿o en ambas? se une a la a la a la a la hebra a esta sí a una de las dos en la otra a una claro exacto digamos se ponen los dos primers ¿sí? pero bueno la sonda en este caso no se va a unir a este templado pero sí se va a unir a la nueva hebra que se sintetiza por eso de todas maneras se ponen los dos primers bien y esta bueno esta es una actividad exonucleasa 5'3' es distinta a la que hablábamos del proofreading que era una exonucleasa 3'5' la que corrige el nucleótido mal colocado ¿sí? esta es otra actividad exonucleasa que también tienen las polimerasas bueno entonces a medida que la polimerasa camina hidroliza la sonda y se logra la emisión de fluorescencia por eso la fluorescencia es proporcional a la síntesis de los amplicones bien la sonda como les decía tienen un fluoróforo en un extremo ¿sí? hay varios fluoróforos que se pueden utilizar estos son algunos de los más empleados cada fluoróforo tiene un espectro propio de emisión por supuesto y que tengamos fluoróforos con distintos espectros es lo que nos permite tener reacciones multiplex ¿sí? porque nosotros vamos a colocar un fluoróforo distinto en cada reacción de esa multiplex ¿sí? de modo que dependiendo el fluoróforo que el equipo lee nos damos cuenta de qué reacción está ocurriendo esto es lo que se utiliza en los kits que hacen la detección de coronavirus por ejemplo el que estamos usando nosotros ahora utiliza este fluoróforo fam para uno de los genes virales utiliza este vic para otro de los genes virales y utiliza este 6-5 para el gen interno entonces el equipo uno le pide que lea las tres cosas los tres fluoróforos y dependiendo si vemos señal en uno o en otro sabremos si hay amplificación de los genes virales y del control interno que siempre tiene que haber bien hay algunos términos que son propios de las PCR en tiempo real el gráfico de amplificación por supuesto que es el que representa la cinética donde graficamos la fluorescencia versus el ciclo el número de ciclo en las PCR del punto final también teníamos este tipo de gráficos y acá poníamos cantidad de amplicón generado de producto etc acá como la fluorescencia es proporcional a eso se grafica directamente la fluorescencia que además es una fluorescencia en general corregida entonces y luego tenemos el umbral que ya vimos que es es un un nivel de fluorescencia que hay que superar que el umbral marca la diferencia entre lo que es ruido amplificación específica y la línea de base que se corresponde a toda esa parte de la PCR en la cual todavía no detectamos amplificación específica son esos ciclos iniciales y bueno el CT que ya vimos es el ciclo en el cual se supera el umbral y comienza la detección específica de fluorescencia bien esto es lo mismo del CT bueno como les dije la principal ventaja de la PCR antiemportal es poder cuantificar podemos hacer una cuantificación absoluta donde se se cuantifica de manera como lo dice el término absoluta el número de copias o la concentración o bueno depende la variable que usemos para para generar la curva estándar y una cuantificación relativa que es una cuantificación que nos va a indicar cuánto más hay de algo con respecto a un control bueno para la cuantificación absoluta como cualquier cuantificación de tipo necesitamos una curva estándar como vimos para la cuantificación de proteínas de la misma manera la curva estándar la vamos a construir con diluciones seriadas de una muestra que tiene un número conocido de copias del fragmento que queremos amplificar o una concentración definida la curva estándar la podemos construir con número de copias con concentración ya sea masa no sé microgramos microlitros o otras formas de medir concentración por ejemplo si unidades formadoras de placas si tenemos bacterias o unidades formadoras de focos o dosis infecciosas 50 en el caso de los virus etcétera lo importante es que lo que usemos como estándar sepamos certeramente qué cantidad hay y a partir de eso se realizan diluciones seriadas que en general son en base 10 entonces lo que se hace es correr en paralelo con las muestras que queremos cuantificar la curva estándar y una vez que se termina la reacción se grafica el CT de cada punto de la curva estándar versus el logaritmo de la concentración o el logaritmo del número de copias o lo que hayamos usado para construir esa curva y a partir de ahí se extrapola la concentración de la muestra que queremos averiguar de la misma manera que hacíamos para proteínas entonces cuando realizamos las diluciones las las vemos de esta manera en la amplificación de la reacción y cada una corresponde a una dilución que está separada por un factor de dilución de 10 una de otra cada una de estas curvas tiene un propio valor de CT porque bueno ahora lo vamos a ver en otros dibujos mejor pero cada una de ellas supera el umbral en un número de ciclo distinto entonces luego lo que se grafica son estos valores de CT en función de la concentración de cada una de estas curvas que es lo que nosotros conocemos de antemano entonces esta es la forma fíjense estas son curvas que aparte la curva estándar se suele correr por triplicado o cuadriplicado entonces cada valor de CT que se obtiene de la curva se grafica en función de la concentración por ejemplo esta esta curva tiene este valor de CT que es el valor de CT más chico y que como dijimos se va a corresponder con la mayor cantidad o la mayor concentración de templado por eso pasa a esta parte del gráfico lineal en cambio la curva que se corresponde con la menor concentración tendrá el valor de CT más alto por eso va a pasar a esta parte de la de la de la recta entonces una vez que se tiene la recta a esa recta para que sirva para que esa curva estándar sirva para cuantificar debe cumplir algunas condiciones si las diluciones se realizaron en base 10 debemos pedir que esa esa recta tenga pendiente aproximadamente menos 3,3 porque esa esa pendiente nos garantiza que la separación entre una curva y la otra entre el valor de un CT y el del otro sea de 3,3 y eso es lo que tiene que ocurrir cuando las diluciones son en base 10 en función de la pendiente que obtenemos se calcula la eficiencia de la amplificación con esta fórmula en función de la pendiente y de manera porcentual y la reacción debe tener una eficiencia que esté en este rango si la eficiencia no está en este rango la curva estándar no nos sirve tenemos que volver a hacerla o hacer algunos ajustes etcétera entonces este valor de eficiencia nos está indicando que el valor de la pendiente va a rondar los menos 3,3 si nosotros nos vamos mucho de este valor ya la eficiencia no va a ser aceptable eso por un lado y por el otro lado debemos tener un buen ajuste de correlación el valor de r cuadrado tiene que ser de 0.95 para arriba en general 0.99 es el valor que se obtiene bien si logramos tener todo eso entonces podemos calcular la cantidad de templado que había en una muestra incógnita como nosotros corrimos junto con la curva estándar la muestra y esa muestra va a tener un valor de ct propio bueno luego con el valor de ct se ingresa en la recta y se calcula la cantidad obviamente que esto lo hace todo el equipo directamente pero esa es la forma en que se calcula bueno acá tenemos un poco lo mismo como se construye la curva estándar y el valor de la pendiente que tiene que ser 3,3 para que la reacción sea eficiente bien este tipo de cuantificación se utiliza en varias reacciones una de ellas es la cuantificación de copias de los transgenes en organismos genéticamente modificados y bueno el otro tipo de cuantificación que se puede realizar es la cuantificación relativa en la cuantificación relativa no utilizamos una curva estándar sino que vamos a indicar un valor relativo o sea cuántas veces la muestra tiene cuántas veces más de templado con respecto a un control que en general es un control interno un gen endógeno frente al cual nosotros bueno justamente vamos a indicar de manera relativa cuánto más hay en la muestra este tipo de cuantificación se utiliza mucho en expresión génica en diferentes tejidos en diferentes individuos en distintos tiempos etcétera entonces vamos a poder decir por ejemplo entre dos tejidos diferentes cuánto más se expresa por ejemplo un mensajero con respecto a otro pero siempre haciendo referencia a un gen estándar endógeno un gen estándar perdón un gen endógeno entonces este control endógeno nos va a servir para normalizar y corregir las variaciones y vamos a tener un gen de referencia que es contra lo que vamos a comparar las muestras incógnitas entonces en la cuantificación relativa tenemos como dos dos correcciones a realizar por un lado el control endógeno que nos va a permitir normalizar lo que estamos detectando porque si por algún motivo tenemos más cantidad o más expresión o diferencia por ejemplo si son dos individuos distintos puede haber diferencias propias por la variabilidad de los individuos y no por la expresión por ejemplo de un gen entonces eso se normaliza con un gen normalizador endógeno y luego un gen de referencia contra el cual vamos a comparar la expresión y lo que vamos a obtener es que bueno como dice acá por ejemplo el gen de referencia puede ser el tiempo cero de si es una cinética en el tiempo un control sin tratar un wild type frente a un mutante etc entonces lo que vamos a obtener en la cuantificación relativa es tantas veces más con respecto a este control tantas veces más en el tiempo 10 con respecto al tiempo cero o tantas veces más en el mutante con respecto al wild type o tantas veces menos bien las otras PCR como le dije vamos a comentarlas en la próxima clase lo que les quiero mostrar que tenía acá son algunas curvas yo voy a cambiar acá la pantalla abajo ustedes díganme si la siguen viendo esto lo siguen viendo si bueno fíjense esta es una amplificación es una una PCR que utiliza Cybergreen si en donde bueno esto se ve así ven hay mucho ruido y la amplificación específica la podemos ver así mejor si la curva sigmoidea si acá tenemos el umbral que como decía lo podemos el equipo lo pone automáticamente pero nosotros podemos manualmente correrlo si esto lo ven lo que estoy haciendo no si se ve todo bueno listo entonces bueno por ejemplo ahí le corrimos el umbral para que quede bien arriba de todo el ruido y estas son las amplificaciones ahora como esto es con Cybergreen lo que se hace después de esto es la curva de melting si entonces si nosotros vamos a ver la curva de melting fíjense si esto da una única curva con un pico en 85 si el valor esperado ese si no se ve majo la la curva de melting se ve que cuando cambio de pantalla ahí se ve ahí está compartiendo ahí va bueno esta es la curva de melting ven da un pico en 85 y bueno yo sé que el pico esperado para el producto de amplificación tiene un ATM de 85 o sea que lo que veíamos esas curvas que veíamos en la en la diapositiva en la pantalla anterior eran específicas porque se acuerdan que les dije que se hacía luego cuando termina la reacción se aumenta la temperatura y del producto de amplificación se calcula la ATM entonces si el pico da en la ATM esperada podemos asumir que es una amplificación específica a veces ocurre que por acá aparece otro pico bueno ahí eso significa que había algún producto inespecífico que también se estaba amplificando como acá no tenemos un gel para verlo digamos solo vemos florescencia esa florescencia que vemos puede deberse al producto específico que estamos amplificando o que queremos amplificar o alguno no deseado si se entiende y bien bueno voy a cambiar de vuelta acá díganme si se deja de ver eso lo están viendo o se perdió la pantalla está lo mismo si la de Melting está está la de Melting entonces esperamos voy a poner esta y ahora la comparto de vuelta se ve que se pierde algo bueno esta es una una PCR con la tecnología de TACMAN y tenemos una una curva tenemos una curva estándar acá justo en esta interfase este gráfico lo hace muy chiquitito y no se ve bien pero bueno cada una es una una dilución de un un estándar y entonces lo que realiza el equipo es con esto cuando nosotros le pedimos que lo analice como tenemos al equipo de aparte le cargamos los valores de cada uno de los puntos de la cada una de las curvas y ahora de vuelta se va a perder seguro la imagen ¿la ven la curva estándar? sí se ve bueno entonces ven el equipo los puntitos rojos son la curva estándar el equipo calcula la recta haciendo el CT en función de la cantidad en realidad el logaritmo de la cantidad esto está en escala logarítmica y los verdes son las muestras incógnitas fíjense que esta recta dio una pendiente de menos 3,26 bastante cerquita menos 3,3 que es lo que tiene que dar y eso se traduce en una eficiencia de 102% recuerden que entre 95 y 105 esperamos la eficiencia o sea que esta curva es aceptable por lo tanto a mí me permitió cuantificar las muestras estas que estaban en verde y eso también lo hace de manera automática el equipo fíjense esta tabla la ven bueno bueno lo saqué bueno va de vuelta ya lo hago rápido esto así que bueno entonces fíjense esto es lo que hace el equipo ven acá están las cantidades de la curva estándar cada cantidad se corresponde con un CT fíjense que entre un CT y el otro siempre hay debería haber 3,3 pero bueno más o menos eso garantiza que la pendiente sea correcta fíjense 12, 15, 18, 21 etc y entonces con estos valores de CT y estas cantidades el equipo traza la recta y luego todas estas que son ven que acá dice estándar y acá dice unknown estas son muestras desconocidas entonces cada muestra tiene un valor de CT propio y eso me permite cuantificarlas acá está la cantidad de templado que tiene cada una de estas muestras que se calculó utilizando la curva estándar ¿sí? ¿se entiende eso? ¿cómo funciona? Sí, más o menos se entiende bueno y de esa manera con la PCR en tiempo real podemos cuantificar lo que es crítico es la curva estándar la curva estándar tiene que estar bien bien cuantificado lo que usemos de estándar muy bien hechas las diluciones hacer las réplicas necesarias porque si no no llegamos a tener la eficiencia que requerimos y después nada es fácil porque lo hace todo el equipo pero bueno a veces cuesta y también el operador tiene que estar bien entrenado para que esa curva salga bien en general cuesta un poco pero bueno eso es lo que le quería mostrar algunas reacciones reales y